En la vía que conduce a la Pedregosa, norte de Valledupar, falleció Rubén Darío Molina y Mitola, de 52 años, al ser arrollado por una tanqueta del ESMAD. Sobre el caso de la víctima que se dirigía a comprar productos de la canasta familiar para sus hijos cuando ocurrió el siniestro, el coronel del departamento, el Cesar Luis Eduardo Chamorro, expresó que el caso quedó a disposición de la Fiscalía para determinar las responsabilidades. En horas del mediodía del domingo, un hombre murió arrollado por una tanqueta de la Unidad del Diálogo y Mantenimiento del Orden UNBO, antiguo ESMAD, en el norte de Valledupar, vía que conduce a la Pedregosa. La víctima, quien se trasladaba en bicicleta, fue identificada como Rubén Darío Molina y Mitola, de 52 años de edad, quien falleció de manera inmediata en el lugar del accidente. Era natural del Atlántico, padre de tres hijos y para el momento de los hechos regresaba a su residencia luego de hacer algunas diligencias. Al lugar llegaron familiares y amigos de la víctima quienes no daban crédito a lo sucedido y piden a las autoridades investigar para hacer justicia este caso. Lamentablemente tenemos un accidente de tránsito en donde participó un vehículo institucional, una tanqueta del UNDEMO, una situación que nadie quiere que suceda, un vehículo que iba a hacer unas actividades preventivas a un colegio, un conductor de experiencia en un semáforo al hacer un giro, pues no se percata de un conductor de una bicicleta, la tanqueta tiene unos puntos ciegos y lamentablemente colisiona la tanqueta con el ciclista, producto del mismo pues fallece en el lugar de los hechos. En estos momentos estamos a la espera del tránsito municipal que realice las labores correspondientes, también estamos a la espera para hacer la inspección a cadaver. Dejamos esto en manos de la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos y que pueda aclarar todas las circunstancias y todo lo que sucedió. Pero vuelvo nuevamente a decir, lamentamos el hecho, nos solidarizamos con la familia y un apoyo total para la familia de la persona que falleció. Es importante mencionar que durante el fin de semana aumentaron los accidentes de tránsito en la ciudad de Valledupar. Más de 17 casos, principalmente motociclistas, se accidentaron en diferentes partes del municipio, dejando personas lesionadas por la imprudencia a la hora de conducir, sobrecupo y exceso de velocidad. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi, mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valledupar. Taller Car Servi.